mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto enorme tenerlos por acá en esta oportunidad le voy a hacer el unboxing a la escopeta mosver 930 spx esta es la edición táctica esto viene en una caja acá enorme como pueden observar apenas me cabe acá en en el espacio de la cámara sin embargo bueno aquí la estoy moviendo para que vean el tamaño voy a abrir acá la caja si es mucho más grande de lo que es la escopeta así que ya cuando la saquen van a poder ver de mejor manera todo por acá pueden saber cómo viene la escopeta viene acá con unos artículos vamos a sacar acá la documentación esto acá es la guía del usuario junto con la información de la garantía y la información respecto a los procedimientos de mantenimiento y de desmontaje de la escopeta por el lado por acá me trae un candado de asegurar acá el arma de fuego este candado es el mismo sistema de este que tengo acá este ya lo tengo destapado es básicamente un cable y bueno es este que está acá solo que éste ya viene con la marca acá de la escopeta igual el color amarillo pero es el mismo que por acá trae unos platos de retención y unos espaciadores de la culata estas piezas acá se utilizan cuando se hacen ciertas modificaciones acá a la culata ok allí se colocan alguna de estas piezas esto lo trae como tal escopeta ok y bueno en este punto pueden observar que me viene mi escopeta me trae acá mi bandera de seguridad bueno se va al que está totalmente descargada ya habiendo sacado todas estas cosas permítanme que remueva la caja quiero dejar nada más el arma de fuego sobre la mesa por acá en el cañón si pueden observar trae lo que es acá el emblema de la mosber esto es como una especie de pieza plástica antes de continuar les voy a mostrar rápidamente cómo se coloca el seguro acá de el candado este amarillo que trae la escopeta es este mismo lo voy a hacer con este que ya lo tengo destapado básicamente lo que se hace es que se abre acá el cable se coloca a través de este espacio que pueden observar acá igual se pasa a través de esto y de esa manera pues no se puede utilizar es una manera de asegurar la escopeta ok bueno observar acá cómo va y se cierran de este modo muy sencillo y en este punto la escopeta queda asegurada ok voy a retirar acá yo esto siempre lo muestro en mi canal cuando estoy haciendo el unboxing a las armas de fuego considero que es importante saber usar esto ok ya en este punto voy a darles una vista un poco más cercana acá del arma de fuego pueden observar cómo viene pueden observar acá que dice el nombre de la marca y el modelo ok y bueno esta es ok voy a empezárselas a identificar de arriba hacia abajo lo que vendría haciendo de la parte superior hacia abajo como pueden observar la escopeta viene con un sistema de mira metálico que lo pueden observar acá bastante bien diseñado pero aparte trae un sistema de riel acá quiero que lo puedan observar este sistema de riel permite añadirle a la escopeta cualquier sistema de óptica que ustedes necesiten ok por acá tenemos el seguro el seguro está en la parte superior particularmente a mí me gusta este tipo de seguro porque me da una visual de si está colocado o no hay ciertas escopetas que traen el seguro acá en el disparador y bueno a mí la verdad no me gusta mucho ese seguro este me parece mucho mejor ok por acá tenemos la recámara y la ventana de eyección ok este es el conjunto móvil de la escopeta y este botón que este que está acá y este botón que está acá es el liberador de este conjunto móvil cuando yo lo presiono el conjunto móvil se va hacia adelante y la escopeta queda lista para dispararse en este punto está descargada así que no va a producir ningún efecto como pueden ver pues tiene una culata sintética viene acá como una especie de armadilla para reducir el impacto bueno observar acá como viene acá la parte donde se coloca la mano donde se suponía estar en la corredera en caso de las escopetas que tienen acción de bombeo o acción de bomba pero en el caso de esta esta pieza es fija ok y bueno esta parte acá del magazine tiu o del tubo de magazine esto en inglés se llama así voy a aclararlo rápidamente se llama magazine tiu en español la traducción vendría siendo como tubo de recarga ok donde se meten los cartuchos más abajito nos vamos a encontrar la ventana de alimentación por donde se meten los cartuchos yo ya les voy a mostrar cómo se hacen ok tenemos por acá nuestro disparador si el seguro está liberado como es este el caso pues se dispara y ya ok y esta es la vista de esta escopeta desde abajo trae también por acá las piezas de enganche para la correa lo que vendría siendo el portafusil en este caso vendría siendo bueno la correa de la escopeta trae una por acá y una por acá sin embargo yo particularmente uso un tipo de correa que me brinda una anilla y la pongo en esta altura de modo que me da mejor control de la escopeta cuando la tengo allí guindadita es mi particular elección esta es una escopeta semiautomática pueden observar este tipo de funcionamiento que tiene la capacidad es de 7 más 1 quiere decir que 7 cartuchos van acá en el tubo de recarga y uno va en la recámara ok ahora les voy a mostrar rápidamente cómo funciona con los cartuchos para esta demostración voy a utilizar cartuchos de entrenamiento pueden observar no tienen ningún ningún efecto este tipo de cartuchos es básicamente cartuchos metálicos que sirven para simular el tener un cartucho real adentro ok existen dos maneras de recargar esta escopeta muy sencillas la primera obviamente va a ser utilizando acá la ventana de recarga esta ventana de recarga solo se va a abrir si el bolt acá está hacia adelante o el conjunto de los mecanismos si esto está hacia atrás así esta recámara acá no se va a abrir ok es parte pues de la manera como funciona la escopeta ok voy a colocar acá el primero no voy a colocar los 7 voy a hacer esta demostración nada más con 3 cartuchos coloco el primero coloco el segundo y coloco el tercero este acá lo había introducido de manera incorrecta ok listo ya en este punto pueden observar como el cartucho va hacia la recámara ok ya en este punto la escopeta está lista para hacer disparada ok esta escopeta no trae como tal un liberador de la corredera como es las escopetas tradicionales de acción de bombeo que para descargarlas tiene una especie de botón allí que se les presiona y permite mover la corredera para descargarla está básicamente lo que uno hace al igual que cualquier rifle semiautomático es llevarse para atrás el bolt entonces pueden observar como se puede descargar cómodamente ok básicamente con hacer el movimiento y cuando la escopeta dispara básicamente ya expulsa con el con el efecto de los gases ella hace el movimiento sola y expulsa la concha del cartucho eso es algo bastante bueno esta es la primera forma el colocar los siete cartuchos que en este caso utilicé tres nada más acá en el cargador en el tubo de recarga perdón y la otra manera que les iba a decir es colocando primero el cartucho que va en la recámara de esta manera se puede colocar ese más uno ok si ustedes como tal quisieran recargar los siete más uno de la primera manera como les expliqué básicamente colocan los siete hace rojan la escopeta ok digamos que la están cargando hace rojan pasa en el primer cartucho acá a la recámara cierran y después terminan de colocar ese último para que vendría siendo o viniera siendo siete más uno ahora de la segunda manera es básicamente lo opuesto primero llegamos hacia atrás el bolt colocamos nuestro cartucho acá y cerramos y allí se me va el cartucho hacia la recámara cuando hagan esto siempre asegúrense de tener el seguro puesto ¿por qué? porque si se dispara por accidente la escopeta bueno ustedes se imaginarán lo catastrófico de disparar por accidente algo como esto ok sobre cualquier cosa o sobre una persona así que tengan mucho cuidado y después de que metan ese cartucho en la recámara y que tengan el seguro puesto ustedes prosiguen acá a colocar los cartuchos que van en el tubo de recarga en este caso pues estoy utilizando nada más tres en total digamos que ya coloque los siete acá entonces quedaría los siete que van acá más el de la recámara que tengo acá vendría siendo ocho en total ok eso es la particularidad de las escopetas siempre tienen aquello de siete más uno seis más uno que hay que saber cómo recargarla ok tienen allí su truquito y bueno en el caso de esta es así en sentido general les puedo decir que esta escopeta es fenomenal esta versión de la Mossberg 930 viene de diferentes maneras ok esta es la versión táctica sin empuñadura de pistola particularmente a mí me gusta esta la que trae la empuñadura de pistola no me gusta porque vuelve la escopeta un poco más grande en particular la la empuñadura de pistola la vuelve un poco más difícil inclusive para guardarla acá la escopeta me brinda una forma más lineal y bueno algunas personas lo consideran una ventaja otras una desventaja sin embargo en mi sentido de preferencia pues para mí esta es la mejor ok y bueno vamos a descargarla y pueden observar allí como ella queda muy fácil de usar si ustedes ya saben usar rifles semiautomáticos la transición a esta arma de fuego va a ser sumamente fácil ok y bueno recordándoles como siempre que tengan mucha mucho cuidado y sigan las medidas de seguridad y bueno también añadiendo del hecho de que se le puede colocar cualquier tipo de mira solo en caso de que éstas le presenten a ustedes algún tipo de problema voy a tratar de mostrarles acá espero poder hacerlo creo que allí lo pueden ver esta es la manera como se ve esta mira ok cuando ustedes apuntan esta es la manera en que se les va a ver que quiero tratar de mostrarles acá lo mejor que se pueda con la cámara ok allí pueden observar una gran escopeta y una gran elección en comparación con los otros modelos que existen que son semiautomáticos como por ejemplo la M4 Benelli es una escopeta muy bonita pero el precio de esa escopeta es inclusive más del doble de lo que cuesta esta así que esta es una muy muy buena acción bien mis amigos esto ha sido todo en esta oportunidad gracias por haberme acompañado esta fue la MOSVER 930 SPX mi nombre es Manuel Espinosa y nos vemos en el próximo video bye bye